Hace más de 13 años se conmemora el 23 de septiembre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata y Tráfico de Personas. Bolivia conmemora esa fecha con alrededor de 2.920 casos registrados durante el periodo 2017 de trata y tráfico de personas, donde de cada 8 niños, 2 son recuperados. Ya, 2.920, pero se lo ha globalizado porque pueden ser también más, pero los registrados son 2.920 cada año en Bolivia. Y ustedes saben que tenemos la frontera con el Perú, la frontera con Chile, la frontera con Argentina, la frontera con el Paraguay. Entonces, esos serían los países donde seguramente los lleva. El otro día veía en una noticia y alarmadísima, por eso es que es una preocupación de la Defensoría, de la Cámara de Senadores, de las instituciones con las que estamos articulándonos para trabajar sobre la trata y tráfico, que han encontrado como 7 niños sin órganos. En el mundo, 8 menores ya fueron recuperados sin órganos y los jóvenes más vulnerables son entre las edades de 13 a 23 años, principalmente mujeres. Jóvenes llaman a la población a tener cuidado con las redes sociales, que son instrumentos para la trata y tráfico. No aceptar a las personas que nos llegan, cualquier tipo de amistad, de solicitudes, no tenemos que verificar primero. Es fácil de reconocer a alguien que está queriendo hacer sobre la trata y tráfico. No se han dado capacitaciones para reconocer a una persona que quiere saber sobre nosotros, quiere hacer estas cosas. Muchos de los estudiantes ya tenían el miedo de estar caminando, aceptar a los desconocidos, para así prevenir que no caigamos en malas manos. Bueno, que no aceptemos ningún trabajo que esté a mayor sueldo, porque también ellos nos llevan a distintos países, no para hacernos trabajar y ganar el sueldo que nos dicen, sino para hacer la trata mayoría sexualmente o laboralmente. Lo que nos llamó más la atención fue una pregunta que nos hicieron en particular, que fue el quién eres, qué quieres y qué vas a hacer de tu vida. Pues ya sabiendo quién eres y como estudiantes de la promoción y sabiendo qué voy a hacer con mi vida después, no tenemos por qué caer en lo que es trata y tráfico de personas. Quienes caen en las redes de los tratantes pueden enfrentar la explotación sexual, distintas formas de trabajo, esclavitud y otro tipo de abusos, perdiendo sus derechos más básicos como la libertad, la seguridad, el derecho a vivir sin ser objeto de violencia. La lucha contra este flagelo demanda el compromiso de la sociedad en su totalidad y una fecha como esta sirve para sensibilizar con respecto a este tema y tomar medidas para erradicar este flagelo. A nivel mundial afecta alrededor de 3.5 millones de personas al año, según la Organización Internacional del Trabajo.